a la hora de disfrutar de un rico y crujiente chicharroncito tiene que visitar la plaza de los chicharrones de llamasá donde te preparan el mejor chicharrón dominicano y posiblemente de la bolita del mundo ubicada en la provincia de monteplata municipio de llamasá calle principal en la subida de las abejas para más informaciones comuníquese al 849 253 19 79